Carolina de Mónaco ha llevado sin duda una vida rica y emocionalmente cargada. Su primera relación significativa con el empresario Philippe Chunou culminó en matrimonio en junio de 1978, lo que dejó a sus padres decepcionados. Sin embargo, la unión pronto se desmoronó cuando la prensa difundió fotos de Chunou con la actriz Giannina Facio. Carolina, la hija mayor del príncipe Rainiero y Grace Kelly, encontró pronto el verdadero amor en su vida con Stefano Casiraghi en diciembre de 1983, apenas unos meses después de la trágica muerte de su madre, Grace Kelly. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Tras su pérdida, Carolina buscó consuelo en una relación con el actor francés Vincent Lindon, con quien pasó algún tiempo en Provenza. Más tarde, se enamoró de su amigo de toda la vida, el duque Ernst Augusto de Hannover, quien en ese momento estaba casado con Chantal Ocholy, una heredera de un magnate suizo del chocolate. Cabe destacar que Chantal era una amiga cercana de Carolina, que la apoyó en los momentos difíciles después del fallecimiento de Casiraghi. La relación de Carolina y Ernst Augusto comenzó discretamente, siendo vistos juntos en lugares como Birmania, Nueva York y Mureketsch. El anuncio oficial del divorcio de Ernst Augusto y Chantal se produjo en octubre de 1997. En enero de 1999, Carolina y Ernst Augusto se casaron cuando ella ya estaba embarazada de su hija Alexandra. A pesar de su vínculo, persisten preguntas sobre por qué la pareja aún no se ha divorciado. Una razón podría ser un acuerdo entre los hijos de Ernst Augusto y Carolina para preservar la fortuna familiar. Ernst Augusto Jr., el hijo mayor del duque, ha estado luchando por el control de la herencia, lo que ha provocado un distanciamiento con su padre en asuntos de sucesión. La firmeza de Carolina al proteger su título de Alteza Real y los intereses de su hija Alexandra, especialmente en cuestiones de herencia, ha influido en su decisión de abstenerse de divorciarse. Alexandra mantiene buenas relaciones con su madre, los hermanos de la línea Casiraghi y sus medios hermanos, Ernst Augusto y Christian, aunque su vínculo con su padre sigue siendo más distante, especialmente después de su conversión al catolicismo en 2018. Carolina, ahora con 67 años, ha abrazado con gracia su papel como madre y abuela, permitiendo que su nuera Charlene ocupe el centro de atención dentro de la familia principesca. Recientemente, se convirtió de nuevo en abuela a través del matrimonio de Ernst Augusto Jr. con la princesa Ecaterina, marcando el nacimiento de su cuarta hija, Marguerite, en Múnich. A pesar de los lazos familiares, las relaciones entre Ernst Augusto Jr. y su padre siguen siendo tensas, reflejando las complejidades que persisten incluso en círculos elitistas donde el matrimonio, el divorcio y la herencia se entrelazan con consideraciones estratégicas profundas más allá de las emociones personales.